Mis siguientes invitados traen el talento en la sangre porque sí, son hijos de Consuelo Duval y están triunfando con todo como actores. Ellos son Michelle y Pally Duval. ¡Wow! ¡Por primera vez juntos en una entrevista a los Duval! Lo lograste, querido Monty. Lo lograste, ese es el regalo para ti. De amor y admiración. Muchas gracias, lo aprecio de verdad y está padrísimo tener a este talento y a esta familia que muchas veces no se da este tipo de cosas porque se enemistan, se enojan, los hijos no se sienten a gusto con ese medio, se van para otra parte. El punto es que ustedes, de alguna u otra forma, aquí están en este punto de la historia dedicándose a lo mismo, en el mismo medio. ¿Cómo se sienten con esta unión familiar que tienen? Pues creo que fue un proceso, como que al principio creo que Michelle y yo quería, o sea, siempre hemos sido artistas y desde chiquitos hemos sido como muy creativos y así, pero crecer con una mamá tan talentosa, tan famosa pone una presión fuerte sobre el arte, ¿no? Entonces tienes que ser muy bueno. Y creo que los dos nos preparamos mucho para que cuando llegara el momento pudiéramos deslindarnos de su nombre y llevarlo con el orgullo con el que lo llevamos, pero yo creo que yo no tengo conciencia de que mi mamá es quien es, ¿sabes? O sea, como que al final del día, pues es nuestra mamá y nos regaña y nos cacha cuando estamos tristes y nos, ¿sabes? O sea, como que nos hace comer. O sea, es una mamá. Pero desde chiquitos nunca fue así como que te pusieras creer y así de... Ah, buena chica, pero una chica de... Insecto. Eso es verdad. O sea, esa cosa que hace con la boca la hace de verdad, ¿eh? O sea, ay, nenita, nenita. ¿Cómo lo regañabas? Y cuando esté enojada... Fíjate que hoy que me cacho, digo, ay, Consuelo, ya ni la chica, pero son recursos de mamá, ¿no? Pero siempre les decía, se me... Ay, se me están... durmiendo las manos, mi hijita, ¿no? O te voy a dar una chica y nunca los toqué, nunca les di un golpe ni nada. ¡Pabia está haciendo cara! Nunca los toqué. O sea, y el autoengaño, ¿cómo va, señora? Hoy y ahora. Nunca. Pasa, pasa muchas veces con las mamás. Pregúntale. O sea, ¿qué tal? Por favor, ¿qué es lo que hacía? Nos malgueaba, pues obviamente. ¿Canclazo? No. ¿Con mano mojada? ¡Yo! ¡Ándele! 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 Eso. Una chica. Una chica. Una nalgada a tiempo es mejor que otra cosa, ¿no? No, es que no me imagino yo siendo mamá en esta generación. Me rejan. No, no, no. Oye, y ahora en este día a día, ¿cómo le han pasado en este inicio ya como de su carrera más, digamos, formal, que ya empezaron a llegar los cis? Este, sabemos que, por ejemplo, entraste a Diablero a la segunda temporada. Es un proyecto bien chido. ¡Guau! ¡Qué proyectazo! Creo que es uno de los proyectos mexicanos que más me enorgullece. No solo por mí en mi carrera, sino yo era muy fan de la primera temporada. Yo creo que Diablero es la primera serie que yo he decretado como actor. Entonces, yo creo que tiene de todo para hacer una gran propuesta mexicana y es un orgullo no solo pertenecer a Netflix, sino a Diablero también. A todos mis súbditos de Estados Unidos, prendan su televisión en Estrella TV a las 9.00 PM de 8.00 en el glorioso show Nos cayó la noche con Alex Montiel. Y suscríbanse también al canal del Tutú y síganme en el Instagram y síganme en el Facebook y síganme en todas las partes porque ahí mucha diversión, mucho contenido, muchas entrevistas, mucho troleo y mucho poluche en el estuche.